Hello class, how are you? Espero que se encuentren super bien, el día de hoy vamos a continuar con la lección que habíamos empezado la semana pasada ¿Qué les parece si ya nos vamos luego? Bueno, bueno, trabajamos nosotros en esta parte con la forma interrogativa del presente progresivo o también le llamamos presente continuo, ¿cuál es la característica de este tiempo? Son las acciones, todo lo que se desarrolla ahora mismo en este mismo instante esa es su característica, acá nosotros trabajamos con el vocabulario would you like to, recuerda, would you like to, te gustaría tal cosa, con eso trabajamos, era cortito y este también le hicimos, este le hicimos, ¿verdad? Sí, el presente progresivo, la explicación de la estructura gramatical que en primer lugar colocamos el verbo to be, en segundo lugar va el pronombre y luego va el verbo principal agregándole ing al final y luego viene el predicado, todo lo que queremos decir y utilizamos para responder siempre las respuestas cortas ese hicimos ya, ¿verdad? Bueno, continuo, hicimos algo pequeñito, este vamos a hacer hoy hoy vamos a trabajar con cores, ¿qué son cores? Vamos a trabajar con vocabularios referentes a quehaceres de la casa ¿sí? Esos son los quehaceres, lo que tenemos que hacer, ¿cuáles son los vocabularios? acá le tenemos, acá uno vemos que está lavando los cubiertos, acá está atendiendo la cama, está repasando esta que está haciendo lavando el baño, está regando las plantas, acá está limpiando un desorden y acá está aspirando ¿cuáles son los vocabularios? Tenemos, clean the bathroom, clean the bathroom is number four y ustedes van a escribir mail, ese es el primer ejercicio, acá en los números el número cuatro entonces tiene que ser, clean the bathroom, ¿qué significa limpiar el baño? number two, acá el vocabulario que tengo es make the bed y corresponde justo con el número que dije dos make the bed significa tender la cama, hacer la cama, ¿sí? arreglar la cama puede ser también mop the floor, mop the floor significa repasar el piso, acá está, mop es repasar o repasador también y floor es piso, mop the floor, número tres, repasar pick up the room, arreglar la pieza o recoger las cosas, es el número seis pick up the room, recoger la pieza o levantar todo lo que hay ahí vacuum the floor, vacuum the floor es aspirar el piso, ¿ok? floor recuerden que es piso y vacuum the floor es aspirar el piso luego tenemos este vocabulario, wash the dishes, que ya nos ayuda, ya está ya en el número ¿en qué número está? wash the dishes, que es el número uno de lavar los cubiertos, wash the dishes y por último tenemos water the plants, que significa regar las plantas, water the plants, ¿ok? entonces esos cores, acá está, estos son cores, que hacer es de la casa vamos a escribir letra por letra en estos espacios así como le dan el ejemplo número uno, number one y ahora vamos a hacer, ah, ya terminó, casi terminó, ocho vamos a mirar otra vez esos dibujos del ejercicio siete vamos a leer las preguntas y vamos a escribir respuestas cortas y en caso de que la respuesta es negativa, vamos a explicar uno, is Tom mom, is Tom's mom washing the dishes está la mamá de Tom lavando los cubiertos y esta no, acá está su mamá, no está, su hermana es la que está lavando los cubiertos entonces, no, she isn't, no, ella no está ahí vamos a practicar lo que la vez pasada aprendimos las respuestas cortas no, ella no está, Mónica is washing the dishes Mónica es la que está lavando los cubiertos is Tom's mom making the bed está su mamá arreglando la cama, sí entonces, yes, she is sí, ella está are Tom and Mónica mopping the floor están los dos, ellos, repasando el piso no, they are, no, ellos no están Tom is mopping the floor Tom es el que está repasando el piso is Mónica cleaning the bathroom está Mónica limpiando el baño vamos a mirar, yes, she is sí, ella está limpiando el baño entonces, cuatro, yes, she is número cinco is Steve watering the plants está Steve regando las plantas en realidad está regando pero son los dos juntos y vamos a... ah, no, es Tom o Steve es, ¿verdad? entonces podemos ponerle yes, he is sí está, él está regando las plantas are Tom and Mónica picking up the room están los dos, ellos limpiando la pieza yes, they are, sí lo están is Mónica vacuuming the floor no, she is, no está ella aspirando Tom is vacuuming the floor Tom, él que está haciendo eso ahí ya le di toda la respuesta de forma oral así que de ustedes nomás ya depende de ella escribiendo pero yo le iba escribiendo y muchos no aprovecharon entonces voy a continuar con la forma oral para ver si comprendemos por último van a ser preguntas y respuestas del ejercicio 7 por ejemplo are Tom and Mónica what are you doing the plants? lo que no está acá me van a escribir ¿cuánto más? tres nomás les voy a pedir voy a ser buena tres más pueden ser todas afirmativas todas negativas mezcladas ustedes ya van a saber y vamos a copiar este ejemplo no hace falta responder las que son negativas hasta acá nomás me pueden hacer así nomás respuestas cortitas no she is and yes she is eso nomás necesito, ¿ok? pónganle nombre y apellido y entreguen a tiempo sus trabajos, ¿ok? si hay alguna dificultad me pueden preguntar sin problemas bye bye class